... Javi Moreno y Rafael Hernández fueron protagonistas hace unos años... ...de un descubrimiento acaecido en Lietor Albacete... ...que bien podría figurar en un relato de aventura... ...o ser parte de una antigua leyenda popular. Entre estos riscos del denominado paraje de los infiernos... ...permanece oculta la boca de una cueva... ...en cuyo seno se guardó un misterio... ...que tardó más de mil años en ser desvelado. Mira nene, ahí está la cueva. Sí, sí, mírala, ahí es, esa es. Lo que Javi y Rafael descubrieron... ...fue un pequeño tesoro enterrado en los años finales del califato. Lo ocultamiento, obra de Moro, debieron ser muy frecuente. Era preferible enterrar la riqueza y objetos de valor... ...aun sabiendo que sería muy dudoso volver a recuperarlo... ...a dejar que el enemigo se apoderase de ello... ...fuera cual fuese este, cristiano o incluso musulmán. Aquí encontramos todos los hierros... ...que pasamos todos aquí un rato agradable. Ahora ya estamos un poco gruesos para meternos aquí. Hallazgos como el acaecido en las afueras de Elietor... ...dan credibilidad a las narraciones legendarias... ...que hablan de tesoro escondido. Bueno, Javi, ya hemos recogado viejos tiempos. Guay, ya hacía tiempo, nene. El hallaco de Elietor resultó mucho menos espectacular que otro... ...donde se hallaron valiosas joyas... ...pero no por ello resulta menos elocuente para cualquier historiador. Francisco Navarro es el párroco de esta localidad albaceteña... ...quien ha luchado con tesón... ...para que las piezas halladas en la cueva del paraje de los infiernos... ...permanezcan en su lugar de origen. Lo que en principio parecían hierro inservible... ...poseen hoy un gran valor... ...no dan pistas muy precisas de una forma de vida casi desconocida... ...la que acontecía en zonas rurales como el Valle del Río Mundo... ...de la que eran protagonistas gente... ...que apenas habían sido atendidas por la historia... ...los campesinos andalusíes. Como responsable del Museo Parroquial... ...el padre Navarro es la persona más adecuada... ...para hablarnos del valor del tesoro. Bien, pues aquí tenemos este bocado de caballo... ...fijaos que perfección... ...estaba plateado... ...aún mantiene las inscripciones árabes... ...precisamente ahí se aprecia lo que es en madera... ...los utensilios que... ...y aquí tenemos... ...esta es la pieza quizás... ...más emblemática... ...todo es del siglo X... ...aquí tenemos un candil... ...zomorfo... ...en bronce... ...con la inscripción... ...del autor... ...un tal Rasik... ...es una pieza quizás de lo mejor de la metalhistería andalusí. Todo indica que el propietario de este objeto... ...era un pequeño agricultor... ...que sin gozar de grandes lujos... ...poseía no obstante... ...un estimable nivel de vida... ...además de cultivar las tierras que le pertenecían... ...explotaba una mina de hierro... ...de donde extraía el mineral necesario... ...para realizar su herramienta... ...además sin duda... ...pondría su arma y su caballo... ...al servicio del califa... ...cuando éste así lo requiriese... ...como era obligación... ...de todo vasallo de lo omeya. Gracias por ver el video.